Hola amigos, bienvenidos aquí de regreso a VihuelaTV Mi nombre es Noé García, más conocido como el Zombie Este es otro video o otro segmento de cómo tocar joropo Ya tenemos el joropo básico Ya tenemos el joropo con apagón hacia abajo y hacia arriba Tenemos el joropo combinado con el redoble y el apagón hacia arriba Y ese será un poquito más intermedio con el redoble, apagón hacia arriba y el apagón hacia abajo Revisen Van a decir, es mucho o es poco No, porque con estos ritmos podemos ir adornando las canciones Ya sea la vikina Puede ser el cascabel que a todo mundo nos gusta ¿Verdad? Así es de que si a ustedes les interesa este mánico, quédense aquí por favor Dejen su like adelante Y recuerden para las personas que son principiantes de revisar primero los videos anteriores Cómo tocar joropo, cómo tocar joropo con combinación Guía para joropos para que este video se les haga más fácil Ya que este video es dedicado más para las personas que son de intermedio a avanzado Ok, vamos a enfocarnos primero en los dos apagones Recuerden, al momento de hacer el apagón hacia arriba Vamos a, inmediatamente vamos a bajar con el apagón hacia abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Y recuerden que no tenemos que levantar la mano para nada Apagón hacia arriba Apagón hacia abajo Ok, no, ahí no ven que yo estoy levantando la mano, no Arriba, no estoy haciendo esto Ok, no Simplemente arriba, abajo Arriba, abajo Ahí ustedes pueden ver que ni estoy moviendo esta parte aquí Simplemente la pura muñeca Ok Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Lento Arriba Un, dos, tres, cuatro Abajo Dos, tres, cuatro Arriba Arriba Dos, tres, cuatro Abajo Tres, cuatro Arriba Dos, tres, cuatro Abajo Dos, tres, cuatro Arriba Dos, tres Abajo Arriba Abajo Arriba Dejen la posición ahí Y abajo. ¿Ok? Arriba. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido. Recuerden de siempre mantener la mano compacta y cerrada. Ahí se me escuchaban un poquito las cuerdas abiertas. Pero háganlo y practiquenlo. ¿Ok? Lento otra vez. Ahora vamos a pegar los tres. Vamos a pegar el redoble. Con el apagón hacia arriba. Y el apagón hacia abajo. ¿Ok? Y el apagón hacia abajo. Ahí lo bueno fue de que se escucharon errores. Recuerden, para que no resalte el sonido de las cuerdas ni lo armónico de las cuerdas. Por ejemplo, cuando hagamos el redoble. Tenemos que más o menos atacar la cuerda desde la parte de en medio. ¿Ok? Que más o menos su dedo esté a donde está la primera cuerda. Para cuando hagamos el apagón. Casi, casi todos los dedos estén arriba de las cuerdas. Y eso hace que no resuenen. Igual, cuando hagamos abajo. Vamos a hacer esto. ¿Ok? Esto. La parte de aquí del dedo. Va a hacer que no resuenen las cuerdas. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido. Un, dos. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Dos. Dos. Tres. 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 Dos, tres Tres, cuatro Cuatro, cinco Pam, pam Tan, tan 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 Ahora vamos a hacerlo a partir de los dos apagones Vamos a hacer el apagón hacia arriba, hacia abajo Y luego vamos a hacer un rasgueo abajo y uno arriba Ok, así Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres ¡Gracias! Ahora vamos a intentar pegarlo todo junto ¡Gracias! Vamos a estudiarlo con el metrónomo Lo vamos a poner a 59 ¡Gracias! 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 Vamos a repasarlo una vez nomás a 100 y luego haremos el video donde lo vamos a estudiar juntos desde 60 hasta 190 ¡Gracias! 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 Y bueno amigos eso es todo por hoy Recuerden si les gustan los videos dejen su like, su comentario este mes vamos a hacer videos de cómo seguir a el guitarrón en los boleros, rancheras, cumbias, zones eso es algo con lo que yo inicié y ahora yo se los estoy pasando a ustedes para que ustedes sepan más o menos cómo guiarse con el guitarrón van a decir ¿eso para qué sirve? Bueno, tengo 17 años tocando mariachi tengo 17 años y es por eso que yo les comparto esto a ustedes que es lo que me ha ayudado a mí y obviamente si ustedes le ponen mucho empeño les va a ayudar a ustedes ¡Saludos amigos! ¡Hasta luego! ¡Gracias!